hola cómo están a todos les tengo un saludo especial del grupo mayor y espero que escuchen muy bien sus buenos deseos que es para todos nosotros hola muy 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 buenos e interesantes días va a ser un día saludable de la hasta la zeta de amor y alegría y zeta de salud aunque no es correspondiente es una parte de ortografía pero vamos a gozar este día yo les doy toda la fuerza todo el poder para que puedan permanecer en este ambiente de tranquilidad y paz que podremos vivir paz amor y tranquilidad así es así serán es